No me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele Tu vestido y tu bebé lo demoras, mi pala, mi ropa y mi cama, no permitas que nadie las coje, porque en vez de que mi alma le pose, en el cielo tendrás que llorar. Solo pido que cuides mi nombre, y con tanto cariño te he dado, y que siempre con seres guardados, tu vestido y tu bebé lo demoras, mi pala, mi ropa y mi cama, no permitas que nadie las coje, porque en vez de que mi alma le pose, en el cielo tendrás que llorar.